Mujeres bomberas conmemoraron el 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación con un simulacro de extinción de incendios en el paseo Los Estudiantes de Managua. Las bomberas unificadas demuestran así sus capacidades operativas. Tengo cinco años de ser parte de esta gran familia de la Dirección General de Bomberos y es una experiencia maravillosa que nos ha dado el gobierno esta oportunidad a las mujeres de ser partícipe de estas actividades, sobre todo de operar un camión contra incendios ya que no solo los varones, nosotros también las mujeres se nos está dando la oportunidad de ser parte de esta gran familia de la Dirección General de Bomberos. Mi experiencia como bombera es algo bonito, realizar trabajo al igual que los varones y darle también gracias a nuestro comandante y a la compañera Rosado que nos ha incluido y también nos preparan, nos mandan a cursos para que seamos profesionales y así puede realizar el trabajo al igual que el hombre, no solo el hombre puede realizar el trabajo, también nosotras las mujeres podemos. Los demás efectivos del Cuerpo Unificado de Bomberos también participaron en un ejercicio de rescate de víctimas ante fuga de sustancias tóxicas, utilizando equipos apropiados para atender este tipo de emergencias. En el año 2007 que el presidente, comandante Daniel y la compañera Rosario retomaron la dirección de Nicaragua, Nicaragua entre todos los bomberos apenas disponíamos de 32 estaciones y ahorita el 13 de este mes vamos a inaugurar la número 96, hemos venido avanzando en este mes de octubre también vamos a inaugurar la número 97 que va a ser en Cébaco la 96 va a ser en Teustepes, ya tenemos estación de bomberos en Cornayla, tenemos en Guaspán, Río Coco, Rosita, Bonanza, tenemos en Cucarají, Laguna de Perla, tenemos en Jalapa, Pueblo Nuevo, Limay, el Sauce, el Jicaral, Telica, donde nunca se pensó que iba a haber una estación de bomberos sabemos que todos los nicaragüenses tenemos derecho a gozar de una seguridad, de una tranquilidad y de la paz. Asimismo se exhibieron los medios contra incendios, rescate y servicio de ambulancia que garantiza la seguridad de las familias. María Nueva Liraus, Multinoticias.